Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan. El Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, les da la más cordial bienvenida a la firma del Pacto de Civilidad, que suscribirán a las personas candidatas a contender en la elección por el Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Uno, las y los participantes en el evento deberán noventar su dispositivo con el nombre de la o el candidato registrado. Número dos, durante el desarrollo del evento, se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número tres, el uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. Cuatro, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Siguiente punto, cada candidato y candidato tendrá una intervención por un tiempo máximo de cinco minutos. El pacto de civilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objetivo refrendar el compromiso de las candidatas y candidatos de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario dos mil veinte, dos mil veintiuno, y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de la maestra Sandra Liliana Prieto de León, consejera del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Asimismo, agradecemos la presencia de las personas que integran este consejo municipal. Presidente del consejo, licenciado Santiago Muñoz Godínez. Consejera propietaria uno, licenciada Miriam Yanet Godínez Vázquez. Consejero propietario dos, licenciado Omar Edmundo Arredondo Torres. Nos acompañan en la firma de este pacto de civilidad las personas candidatas que a continuación menciono. Por el Partido Acción Nacional, el ciudadano Adrián Hernández Alejandri. Por la coalición Va por Guanajuato, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano Miguel Ángel Rayas Ortiz. Por el Partido del Trabajo, la ciudadana Beatriz Eugenia Díaz Torres. Por el Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano Ulises Barba Aguilera. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano Leonel Rodríguez Jiménez, quien por cuestiones laborales no pudo acudir. Sin embargo, plasmó su firma refrendando su compromiso dentro del pacto. Por el Partido Morena, la ciudadana María Josefa Moncada Jiménez. Por el Partido Nueva Alianza Guanajuato, el ciudadano Martina Cuña Charles. Por el Partido Encuentro Solidario, el ciudadano José Luis Picón Galván. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, la ciudadana Yasmín Vázquez Godínez. Por el Partido Fuerza por México, el ciudadano Héctor Giovanni Fernández Ángeles. Candidatura Independiente, el ciudadano José Julio González Landeros. A continuación, cedo el uso de la voz a el presidente de este consejo, quien nos va a dirigir un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero presidente. Muchas gracias. Buenos días tengan todas las personas que hoy nos acompañan. Agradezco, saludo con mucho gusto a la consejera del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la maestra Sandra Viviana Prieto de León, así como los consejeros electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre de este Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional de Guanajuato, darle la bienvenida a cada una de las candidatas presentes que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas todas y todos. El periodo de campañas para la elección de ayuntamientos significa que candidatas y candidatas y candidatos realizarán en este municipio diversas actividades relacionadas con la obtención del voto a la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de este Consejo Electoral, invitó a las ciudadanas candidaturas a la suscripción de un pacto de civilidad que representa un compromiso público con la democracia, pero sobre todo con la ciudadanía dolorense. Con la suscripción de este pacto, se busca refrendar el compromiso de las candidaturas para orientar campañas en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando sus plataformas electorales y propuestas, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o de violencia de cualquier tipo. La firma de este pacto representa una invitación para que cada una de las personas de las distintas esferas políticas y sociales se sumen y contribuyan a un pacto de periodo de campañas y en extensivo a una jornada electoral pacífica con respeto a la voluntad ciudadana de forma transparente y con apego a la legalidad. A continuación, cedo el uso de la voz al consejero electoral Omar Elmundo Arredondo Torres para que proceda a dar lectura al pacto de civilidad que suscriben a las personas candidatas que hoy nos acompañan. Adelante, consejero, por favor. Muchas gracias, buenos días. Vamos a dar lectura entonces al pacto de civilidad. Pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienen el Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, en el marco del periodo de campañas electorales del proceso local 2020-2021. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto, las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre nos comprometemos públicamente a número uno, regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Asimismo, y con el objeto de salvaguardar el derecho a la salud, acataremos las recomendaciones y previsiones contenidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y electorales a efecto de evitar y disminuir el riesgo de contagio y prevenir la propagación del COVID-19. Número dos, conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local 2020-2021, manifestamos el compromiso de llevar a cabo una campaña en el entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento el diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto. Número tres, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestras propuestas y programas contenidas en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. Número cuatro, con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes, ciudadanas o ciudadanos, o que desincentive la participación ciudadana. Número cinco, conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa del proceso electoral local 2020-2021, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresa de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente, a través del respeto y salvaguardar los derechos políticos electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada, las candidatas y candidatos que contenemos por el ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo, CUNEL e Independencia Nacional Guanajuato, firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, CUNEL e Independencia Nacional, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el día 30 de abril de 2021. Gracias, muchas gracias consejero. Ahora es momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que hoy nos acompañan, quienes tendrán una intervención de hasta por cinco minutos. Comenzaremos escuchando el mensaje del ciudadano Miguel Ángel Rayas Ortiz, quien encabeza la coalición Va por Guanajuato, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Muy buenos días a todas y a todos. Los complejos momentos actuales donde, debido a la pandemia, la vida misma está en riesgo. Debe recordarnos lo que verdaderamente importa, que es el bienestar de todas y todos. Y, por lo tanto, la altura que debemos tener, los que queremos ser la cabeza del municipio. De ahí, en este proceso electoral, no solo se debe cumplir con toda la normativa que tradicionalmente implica, sino muy especialmente todas las medidas de salud que conlleva estar en semáforo amarillo con alerta. Conozco al personal médico que durante ya un año han estado en la primera fila de batalla y todavía hoy siguen al pie del cañón. En respecto a ellos y a toda la ciudadanía, no he realizado ni realizaré eventos masivos. El respeto y cuidado de la vida de todos los dolorenses es la mayor de nuestra civilidad en estos días. No dejo de lado mi compromiso con el desarrollo de una contienda limpia, transparente, dentro de la legalidad y donde todos tengamos un piso firme. De ahí que respetuosamente pedí licencia al ayuntamiento para separarme de mi cargo durante el proceso electoral. En lo que lleva la campaña, hemos respetado en todo momento las disposiciones que nos han marcado. No hemos puesto lonas en espacios públicos. No hemos hecho la guerra sucia a ningún candidata ni candidato. No hemos incurrido en ninguna ilegalidad. No hemos intentado cubrir la publicidad de otro partido político. No lo hemos hecho ni lo haremos. Mis respetos para todas las candidatas y los candidatos para el proceso y para mis conciudadanos. Que sea una fiesta cívica, limpia, respetuosa, y a la altura de nuestro querido Dolores Hidalgo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidato. Continuamos con el mensaje de la ciudadana Beatriz Eugenia Díaz Torres, quien encabiza la planilla postulada por el Partido del Trabajo para el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. ¿Sí puede encender su micrófono, candidata? Por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, candidata, adelante. Buenos días. Ah, sí, ya me escuchan, ok. Repito que esta es una contienda electoral diferente por la pandemia y por cómo se ha estado llevando a cabo. Es muy importante y agradezco al Instituto Electoral del Estado que nos esté citando para la firma de este pacto porque nos está recordando algo que nosotros ya como ciudadanos sabemos, que es la civilidad. Y la civilidad es una de las cualidades que tenemos como ciudadanos. Y esto nos sirve para que nosotros, al estar firmando este pacto, seamos el ejemplo para nuestros futuros ciudadanos. Esos niños que hoy estamos festejando. Y esto es algo que vamos haciendo historia. Estamos firmando un pacto en el cual nosotros ya lo sabíamos, pero nos estamos comprometiendo que eso es el pacto, un compromiso a dejar de lado el desuso de las cosas que ya se venían haciendo anteriormente, que es la ruinidad, la roñería, el egoísmo, la mezquindad y la tacañería en cuanto estamos nosotros actuando por nuestro beneficio y el beneficio, perdón, por el beneficio de los ciudadanos. Nosotros también como ciudadanos estamos incluidos en ese beneficio. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser civilidades, a tener la civilidad. Eso es todo lo que tengo que decir y les recuerdo que tengamos una contienda en paz, tranquila, respetándonos como todos los que somos porque todos vivimos aquí y todos nos conocemos de siempre. Les envío un saludo a todos mis compañeritos en esta contienda. Muchas gracias, candidata. En este momento cedemos el uso de la voz al ciudadano Ulises Barba Aguilera que le encabeza la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Muy buen día tengan todos ustedes integrantes del Consejo Municipal, Electoral, compañeros candidatos y candidatas representantes de las diferentes fuerzas políticas de nuestro municipio. Con la suscripción de este Pacto de Civilidad se busca refrendar nuestro compromiso como partido político y de su servidor en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de las descalificaciones, absteniéndose de incurrir en actos y prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio y de violencia de cualquier tipo. Asimismo, refrendo mi compromiso de que los militantes y simpatizantes de mi partido a que se conduzcan en los mismos términos. Hoy lo más urgente es crear conciencia ciudadana para que los habitantes de nuestro municipio se percaten de la problemática que existe en el mismo y así con ello despertar la participación ciudadana. Asimismo, hago un llamado a este Consejo Municipal Electoral para que se conduzca bajo sus principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, transparencia y de objetividad durante todo el proceso electoral. La civilidad política constituye la base de la democracia. Las y los ciudadanos deben tener plena certeza de que todos los actores políticos debemos caminar sobre una misma visión, una visión humanista, una visión democrática, plural y sobre todo en busca del bien común. Por ello, en el Partido Verde creemos en la importancia de formar ciudadanía, ya que los grandes cambios se dan cuando la ciudadanía se involucra y participa en la vida pública. Promulgar con la filosofía del gobierno abierto en donde el ciudadano participe, colabore y tenga poder de decisión. Es urgente recuperar la gobernabilidad, ese equilibrio estable entre sociedad y gobierno. Debemos satisfacer ya las demandas sociales y debemos mostrar la capacidad para atender estas de forma eficaz, estable y legítima. Para el Partido Verde y su servidor no hay democracia y desarrollo sin participación ciudadana. En el Partido Verde creemos en el Estado de Derecho, en la creación y en el respeto de las instituciones. Creemos en la importancia de los organismos autónomos con la participación de la sociedad civil organizada y sobre todo creemos en la existencia de los contrapesos democráticos. Es importante señalar que no se debe confundir el ser respetuosos con el ser omisos o indiferentes por lo que le pido a este Consejo Municipal que siga siendo un consejo imparcial ante los desacatos de cualquier fuerza política de nuestro municipio. Este partido político al cual represento siempre estará señalando cuando las cosas se hagan mal. El Partido Verde y su servidor nos pronunciamos siempre por hacer campañas de altura que prevalezcan las ideas y las propuestas de trabajar de la mano con la sociedad y no las descalificaciones. La sociedad quiere escuchar propuestas que logren solucionar sus problemas de raíz. Por ello me pronuncio por campañas donde prevalezca el diálogo, donde prevalezcan las ideas y el respeto a las mismas donde podamos escuchar a la ciudadanía y sus propuestas. Por ello deseamos que podamos tener campañas que se desarrollen con una forma más convincente hacia la ciudadanía. Reitero nuevamente mi compromiso de actuar para que impere en este proceso la civilidad. Muchas gracias. Muchas gracias candidato. Toca el turno del ciudadano Leónel Rodríguez Jiménez quien encabeza la planilla postulada por Movimiento Ciudadano para contender por el ayuntamiento de este municipio y como ya mencionamos el ciudadano Leónel Rodríguez Jiménez quien por cuestiones laborales no pudo acudir sin embargo plasmó su firma refrendando su compromiso dentro del pacto ahora toca el turno del ciudadano Martín Acuña Charles quien encabeza la planilla postulada por el partido Nueva Alianza Guanajuato para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidato bien muchas gracias saludo con todo respeto a las y los candidatos para esta contienda en verdad el firmar este pacto permite no solamente reafirmar sino darle certeza a la población de que todos estamos de acuerdo en que debemos superar la etapa en la cual solamente se agrede o se ataca a los compañeros ante todo dejar muy claro que aquí no somos contrincantes que aquí somos personas que estamos contendiendo compitiendo y que debemos poner en claro esa propuesta esa idea para que el ciudadano pueda analizar y sea consciente de ese voto entonces nuestra labor es hacerlo reflexionar para que ese voto realmente sea un voto razonado y si atendemos a este pacto de civilidad entonces la sociedad nos lo va a agradecer enormemente porque aquí lo estamos expresando porque ya lo firmamos y entonces en consecuencia vamos a ser los primeros que vamos a cumplir con las normas con las reglas para darle un mejor funcionamiento a esta sociedad y más ahora en este tiempo electoral entonces sin duda hoy vamos a coincidir en muchos puntos entre ellos los que ya se han mencionado queremos certeza queremos legalidad queremos transparencia y lo más importante queremos nivel un nivel de debate un nivel de propuestas donde la gente tenga la oportunidad de escuchar a todos y a todas y en base a ello actúe en consecuencia ojalá que al final de esta contienda electoral como damas y caballeros podamos darnos un fuerte apretón de manos en un símbolo de que realmente somos ciudadanos conscientes y que actuamos en consecuencia y que no nos importa que le vaya bien o mal a nuestros compañeros en esta contienda sino que le vaya bien a Dolores Hidalgo muchas gracias por su atención muchas gracias candidato ahora escucharemos el mensaje del ciudadano José Luis Picón Galván quien encabeza la planilla postulada por el partido Encuentro Solidario para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidato hola que tal muy buenos días primero que nada cordial saludo para todos mis compañeros candidatos y candidatas presentes y a todos ustedes integrantes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato me siento muy contento en este momento de firmar este pacto de civilidad de hacer valer nuestros derechos como ciudadanos político-electorales consagrados en los derechos fundamentales del hombre y la mujer derechos humanos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y claro la constitución política del Estado de Guanajuato me siento muy contento y a la vez triste porque aunque estemos firmando este pacto de civilidad lo seguimos viendo a cada uno hay al menos tres candidatos que no atienden a este pacto y ya está plasmada su firma como hay prácticas desleales arraigadas en ese clasismo político por mencionar algunos pasan las camionetas regalando las despensas en épocas electorales cuando es un delito condicionan los apoyos estatales de gobierno del Estado en épocas electorales tratan de comprar y viciar lo más sagrado que tenemos los seres humanos que es nuestra dignidad humana el día de hoy y yo no estoy leyendo esto le sale de aquí principalmente de mi corazón me da tristeza verlos en la pantalla algunos otros ni la cara dan de que siguen firmando ahora sí que están como el dicho mexicano con la mano dando firmando y con el mazo dando tratando de comprar los votos entonces creo que nos falta una madurez política les pido que nos pongamos a la altura de las circunstancias como lo dije yo desde la primera entrevista que me hicieron con propuestas viendo de frente al ciudadano esa brecha de desigualdad que algunos de ustedes la han hecho más grande de los que están aquí presentes yo no me voy a quedar callado firmo este pacto de civilidad apegado a derecho pero jamás voy a permitir que sigan lesionando la voluntad de los ciudadanos de Dolores Hidalgo a este momento quiero que en verdad triunfe la democracia y que desde el día de mañana dejen de hacer esas prácticas desleales porque hoy firmamos este pacto y ojalá dejemos de ver esas camionetas blancas con llenas de despensas ojalá lo veamos mañana ya porque vamos a tomar cartas en el asunto con las autoridades competentes la gente ya está harta y la gente ya no cree gracias a ustedes en la democracia pero saben que en este momento partido encuentro solidario José Luis Picón venimos a darle esa luz de esperanza a nuestros conciudadanos vamos a hacer que triunfe la democracia en Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional así como lo hizo Miguel Hidalgo hace ya muchísimos años así también es el momento de la democracia es el momento donde triunfen las ideas triunfen las propuestas y es un gusto estar con ustedes muchísimas gracias es cuanto gracias candidato es momento de escuchar el mensaje de la ciudadana Yasmín Vázquez Godínez quien encabeza la planilla postulada por el partido redes sociales progresistas para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidata buenos días a todos y a todas al instituto electoral y a las autoridades que nos acompañan en la firma de este pacto comprometida con la civilidad en este proceso electoral representando a mi partido que por primera vez está participando en el país y por supuesto en el municipio hoy me siento fortalecida pues escucho opiniones parecidas a las mías donde estamos realmente sorprendidos por este proceso electoral en donde nos invitan a un a comprometernos en este en este acuerdo de civilidad de propuesta de ideas que permitirán que la ciudadanía tenga mejor certeza y un proceso electoral mucho más objetivo agradezco a las autoridades que nos permiten reunirnos conocernos y escuchar nuestras propias ideas como candidatos de igual forma invito a todos a que podamos participar de forma propositiva también quiero comentar que estoy comprometida con este pacto de civilidad pero también estoy comprometida con decir la verdad que la ciudadanía conozca las realidades de nuestra situación y que con ello podemos tomar las mejores decisiones que hoy es el momento de hacer un verdadero cambio en dolores con nuevas propuestas con ideas novedosas y sobre todo con personas capacitadas y listas para el servicio a la ciudadanía les agradezco invito al instituto electoral que nos permita trabajar en un piso parejo para todos los partidos que siga promoviendo la objetividad la legitimidad y la transparencia en cada uno de sus procesos muchas gracias compañeros un abrazo cordial muchas gracias candidata ahora escucharemos el mensaje del ciudadano Héctor Giovanni Fernández Ángeles para contender por el ayuntamiento de este municipio adelante candidato amigos muy buenas tardes compañeros muy buenas tardes señoras autoridades muy buenos días perdón muy buenos días a todas las autoridades como es sabedor de algunos de ustedes o a la mejor de todos ustedes yo no firmé ese pacto de civilidad y yo no voy a firmar ese pacto de civilidad ¿por qué? por dos o tres sencillas razones una yo no puedo firmar algo y comprometerme a algo donde en mi opinión muy particular ¿para qué firmar un documento en el cual no se va a cumplir? yo firmo documentos que que cumplo y que voy a cumplir no necesita no necesitan las autoridades recordarme recordarme a lo que me tengo que atacar a catar y lo que tengo que respetar no tienen que decirme las autoridades lo que por ley ya se debe de hacer es increíble es increíble que firmemos un pacto de civilidad donde donde nosotros nos comprometemos a tener una sana distancia a respetar los protocolos de sanidad en cuanto a la contingencia que tenemos y invito a las autoridades a que por favor verifiquen redes sociales y vean lo que pasó en el tianguis el jueves pasado donde estuvieron enfrentándose ahí dos partidos políticos y haciendo ahí quiero que vean esa sana distancia y son las primeras dos personas que firmaron ese pacto de civilidad no es coherente lo que firman con lo que hace su servidor no ha firmado el pacto de civilidad más sin embargo hago público el agradecimiento al señor José Luis Picón que me demostró una una educación de altura al encontrarnos los dos en una comunidad el señor yo me yo llegué callé todo mi equipo todo se quedó callado respetamos a que el señor terminara este terminara su su intervención y posteriormente nosotros empezamos nuestra intervención nos encontramos en dos comunidades y los dos nos comportamos a la altura ese señor merece todo mi respeto porque porque está haciendo las cosas como deben de ser y aquí y lo voy a hacer público también ese ese tipo de política es la que debemos de hacer no estar con compras de despensas con cosas con todo lo que hemos estado viniendo haciendo es por eso que yo no firmo ese pacto porque a mí no me pueden recordar lo que por ley debo de hacer y yo les pido a las personas que firmaron ese pacto de civilidad que se comprometan si ya lo firmaron se comprometan a cumplir con los puntos que firmaron en ese documento que firmaron en ese documento por favor a las señoras autoridades verifiquen los mítines verifiquen y vean si hay esa sana distancia si están repartiendo cubrebocas con los logotipos si están haciendo publicidad de ese tipo señores no puede ser de esa manera no puede ser no podemos nosotros firmar un documento y burlarnos de las autoridades a sus espaldas haciendo ese tipo de intervenciones y ese tipo de mítines que están haciendo eso es todo lo que puedo decir en cuanto a este pacto de civilidad es increíble lo que está pasando en Dolores Muchas gracias candidato ahora toca el turno del ciudadano Adrián Hernández Alejande quien encabeza la planilla postulada por el partido acción nacional para contender por el ayuntamiento de este municipio mismo que por cuestiones laborales no pudo acudir pero reitero que sí firmó el pacto de civilidad a continuación solicitamos a la presidencia de este consejo municipal así como a las personas candidatas muestren el pacto de civilidad firmado para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial la toma de la fotografía y la toma de la fotografía de la fotografía candidato Martín Acuña nos apoya con de igual manera es el formato donde vienen los logotipos de los partidos por favor ya con su firma es correcto candidato muy bien, muchas gracias muchas gracias ahora es momento de escuchar a la maestra Sandra Liliana Prieto de León del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato quien nos dirigirá un mensaje de clausura, adelante consejera muy buenos días agradezco por su puesto y saludo a todas las personas que el día de hoy nos acompañan a integrantes del Consejo Electoral del municipio de Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional así como a las candidatas y candidatos postulados al cargo a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo quiero comentarles en relación con este la suscripción de este pacto de civilidad que tiene por finalidad comentar la rendición de cuentas y la transparencia durante los procesos electorales forma parte de una serie de acciones que despliega el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a efecto de poner estas condiciones para la participación política de todas las personas libres de violencia pero también fomentar acabar con estos discursos de odio que pues durante esta etapa de campañas electorales es es muy común escuchar estos compromisos que acaban de suscribir los signantes así como las signantes de este documento se da en el marco del cumplimiento de uno de los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral que por supuesto es vinculante para los institutos electorales locales como en el caso resulta ser el del Estado de Guanajuato este eje al que hago mención y del que quiero hacer especial énfasis es el eje estratégico de la exigencia la exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada es decir el día de hoy candidatas y candidatos que decidieron suscribir a este convenio lo están haciendo de buena fe se están sumando con el Instituto Electoral pero particularmente se están comprometiendo con la ciudadanía de llevar a cabo todas estas campañas en el contexto que se hizo mención es en ese sentido que yo quiero agradecer y reconocerles la buena fe con la que están suscribiendo este convenio y sus deseos de que esta contienda electoral por supuesto sea ejemplar se distinga de otras contiendas electorales y de las que puedan venir por esos componentes de compromiso a la no violencia particularmente y hago énfasis porque es una disposición novedosa en este proceso electoral la no violencia política contra las mujeres en razón de género y sobre todo que estas campañas electorales sean propositivas que sean expositivas de las propuestas que ustedes como candidatas y candidatos están proponiendo están haciendo valer para este proceso electoral yo quiero también hacer especial énfasis en esta oportunidad y en virtud de las manifestaciones que se han hecho por distintas personas que me antecedieron en el uso de la voz que por supuesto en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estamos vinculados y comprometidos con el cumplimiento de las normas electorales pero también con las normas de orden constitucional es en ese sentido que por supuesto tanto el Consejo General como el Consejo Municipal debemos atender en nuestras funciones los principios de imparcialidad de equidad y de neutralidad en la contienda electoral así como los principios que rigen en la función electoral que van desde la máxima publicidad la transparencia la imparcialidad la legalidad y la objetividad es por ello que por supuesto en los casos que ya se hizo mención el Instituto Electoral estará atento por conducto del órgano competente que en este caso es el Consejo Municipal a recibir cualquier escrito de queja o denuncia porque en un sistema democrático electoral en el que nos encontramos para que las instancias electorales puedan actuar deben de recibir de forma previa un escrito de queja y denuncia con los respectivos elementos mínimos de prueba a efecto de que el Consejo Municipal Electoral de Dolores Hidalgo pueda instar la sustanciación de cualquier procedimiento en contra de alguna persona en particular o bien de un instituto político eso compañeras y compañeros asistentes a esta reunión garantiza que las instituciones públicas no lleven a cabo pesquisas generales y que por el contrario atiendan a principios procesales y principios de derecho en los cuales cualquier persona que resulte imputada señalada también tenga oportunidad de defenderse y eso es lo que nos da todas y todos esta participación libre de violencia libre de discursos de odio libre de señalamientos por supuesto quiero comentarles también que desde el Consejo General y particularmente en mi carácter de presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias hemos llevado a cabo distintas comunicaciones y reuniones con el Consejo con los consejos electorales y particularmente con el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo a efecto de que puedan estar atentos al trámite de todos estos procedimientos para que oportunidad se remitan a la instancia competente para su resolución que en el caso es el Tribunal Estatal Electoral es en ese sentido que insisto cualquier imputación cualquier actividad irregular a juicio de alguna persona que está reunida en este momento deberá hacerla valer ante las instancias competentes por los medios procesales y los medios por supuesto instrumentales correspondientes eso es imprescindible para poder llevar a cabo una contienda electoral dentro de los extremos que señalan las normas y las leyes por supuesto aplicables en la materia de nueva cuenta reitero mi felicitación a ustedes por supuesto que este compromiso lo organiza lo organiza el Instituto Electoral porque es una de las actividades que debemos llevar a cabo para que estas contiendas electorales sean libres de discursos de odio y de violencias pero sobre todo ustedes reitero están haciendo este compromiso público esta sesión este compromiso está siendo videograbado y por supuesto estará a disposición de la ciudadanía para que conozcan los posicionamientos que cada una de las personas que intervinieron hicieron al respecto de nueva cuenta también pues les insto a cumplir con ello durante estas contiendas electorales y por supuesto les agradezco su atención que tengan una excelente tarde muchas gracias muchas gracias consejera por su mensaje de esta manera concluimos el acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas contendientes por el ayuntamiento de Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional Guanajuato en este proceso electoral local ordinario dos mil veinte dos mil veintiuno agradecemos a todas las personas su atención también su participación recuerda la elección es tuya el consejo municipal de Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional desea que tengan un buen día buenos días buenos días muchas gracias y con mucho gusto yo les pido que confíen en el instituto electoral por conducto del consejo municipal y cualquier conducta irregular por supuesto lo hagan de su conocimiento y confíen en que el consejo investigará estas conductas a efecto de que en su momento la autoridad competente emita la la sanción en su caso correspondiente la intención que puedan participar de manera pues dentro de los causes del marco legal por supuesto estamos a sus órdenes desde el edificio central muchísimas gracias que tengan buena tarde muchas gracias a todas y a todos que tengan un buen día gracias